Una canción irónica, que se llama Lavando a mano. La canción irónica, que se llama Lavando a mano. Me meto en mil cosas que ocupan mi mente, no puedo volver a casa y no encontrar. Con tu alegre susurro, saludándome al entrar. No puedo vivir sin ti, la cesta, la ropa se va a volver loca. No puedo vivir sin ti, esto es inhumano cada noche. Lavando a mano, qué desolación, lavando a mano, qué desesperación. Lavando a mano, qué chundo, qué lío. Lavando a mano, qué triste, qué frío. Lavando a mano. Tenemos efectos de sonido. Y echo de menos tu ruido de fondo. Tú hacías elegante, con polvo bastante. Sin tracos sucios, sin apenas problemas. Tú hacías la colada, yo hacía la cena. No puedo volver a casa y no encontrar. No puedo volver a casa y no encontrar. Tu alegre susurro, saludándome al entrar. No puedo vivir sin ti, la cesta, la ropa, me va a volver loca. No puedo vivir sin ti, esto es inhumano cada noche. Lavando a mano, qué desolación. Lavando a mano, mi desesperación. Lavando a mano, qué chungo, qué lío. Lavando a mano, qué triste, qué frío. Lavando a mano. Lavando a mano. Lavando a mano. Lavando a mano, qué triste, qué康이죠án, qué recibían así. Lavando a mano. Lavando a mano, qué triste, quéuration de humildad